Dime corazón, dime la verdad Aunque sea por última vez, dime la verdad ¡Te lo dice! Lunes del Rosario Tu chiquita con sabor J&M Producciones Javier Uyuni ¡Con sabor! Quiero que tú sepas la verdad Estoy enamorada de tu amor Tan solo que me digas de una vez Dice que tengo esperanzas contigo Si no para alejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? Si no para alejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? Ya no me tengas sufriendo así Porque esta angustia me matará Ya no me tengas esperando así Porque esta ilusión crecerá Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Dime la verdad Dime quién es o no Para marcharme de tu lado Dime corazón Dime tú ¿Por qué dudas de este amor sincero? ¡Muélvete! ¡No seas así! ¡Muélvete! ¡No seas así! ¡Muélvete! ¡No seas así! ¡Muélvete! ¡Dame una vueltecita! ¡Dame otra vueltecita! ¡Porque ya estamos en tu corazón! Y dirá que tú sepas la verdad Que estoy enamorada de tu amor Tan solo que me dijiste una vez Si es que tengo esperanzas contigo Si no para alejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? Si no para alejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? Ya no me tengas sufriendo así Porque esta angustia ahí me matará Ya no me tengas esperando así Porque esta ilusión me crecerá Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Baila, baila, sabor, goza, goza Y así baila, baila, suavecito Pasito, pasito te va a gustar Pasito, pasito te va a encantar Pasito, pasito te va a gustar Así que baile, así que goce Iván Calizaya Seguimos adelante Sírvete lleno, sírvete Sírvete lleno, sírvete Sírvete lleno, sírvete Salud, salud Estudios H. Récord internacional Abelito Anco Solo para ti Subtitulado por Jnkoil